Entra, vente, esta va a ser tu casita ahora, de invierno, vente, vente que está frío, chubis, ven, ven acá, toma, toma, mira, toma, para ti, mmm, que delicioso, ven acá, you want it, ok, ven, entra, vamos, entra, entra, chubis, come on, vale, entra, yes, viste, nada mal, dale, yo entro contigo, dale, go ahead, ahí está tu frisita, ahí tienes como cinco frisitas, uy, aquí está, bueno, ay, yo no quiero ver eso, chubis, 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 este es tu casita nueva, para que duermas aquí, una camita iglú, no la puedes romper, jaja, te protege del frío, del viento, cuando esté, cuando esté bien, bien, bien frío, entonces, entonces yo te dejo dormir arriba, ok, pero te tienes que portar bien, chubis, si, te gusta, ay, yo sabía, viste, tenías miedo, ah, ya no, verdad, chubis, you love mama, you love mama, ahorita te camino al parque, ok, ahora no, después, bye chubis.